En el caso que tú quieras, bueno, las personas que nos están viendo quieren conseguir un sponsor y todo eso, ¿tú qué crees que ellos vieron en ti y que ven en las personas que van a becar y todo para escogerlas? ¿Cómo podrían hacer? No sé, no sé si puedes contar algo dentro de la capacidad que eso tiene porque tampoco puedes dar... Claro, como les digo, el maestro es como el camino, la guía que vas a seguir, ¿no? Con el maestro se puede conseguir todo, en mi caso, por supuesto. Yo llegué, audicioné con un profesor. ¿Quién era tu profesor? Fili Jafán, se llamaba. De los mejores. Sí, maestro de clases en Bruselas, conservador de Bruselas en el Superior de París, en los Países Bajos también, y bueno, solista, etcétera, etcétera, toca mucho. En mi caso, con él en particular, pues nosotros hablamos desde Venezuela antes de venirme y yo le dije, maestro, yo quiero estudiar con usted, pero existe esto, yo no tengo 7 mil euros para pagarlo. Y a partir de ahí, como les digo, primero pedir la ayuda y a partir de ahí, pues con el maestro van consiguiendo la manera. Existen también, como les dije en ese ratito, los conciertos que se organizan con gente de mucho dinero en Europa, que organizan conciertos en casa, que tienen una sala de concierto, invitan a mucha gente, y la gente pues empieza a dar dinero ahí, al final de la noche reúne 5 mil, 7 mil, 2 mil, 3 mil, lo que sea, y entonces eso te permite pagar el conservatorio o pagar una matrícula o dinero para que vivas mensual o pagar la renta, etcétera, etcétera. Claro, pero ese concierto, ¿quién lo organiza tú? No, ¿verdad? Un maestro, el maestro con sus contactos. Con sus contactos. Si tu maestro es un maestro que no tiene contactos, es más difícil. Es más difícil. Si tu maestro, muy importante, si tu maestro es él, tú logras conseguir un cupo, ¿cuánta probabilidad es que tengas un sponsor por ver clases con un maestro que le consiguió sponsor a otro? No todos los alumnos de los maestros tienen sponsor. No, claro, y claro, es que también la mayoría de los alumnos son europeos, normalmente, no lo necesitan, porque la matrícula es muy poca y pueden tener sus familias aquí, los ayudan, pero en el caso de nosotros que pagan tan costoso, pues sí, ¿cuál fue la pregunta? Se me olvidó. No, o sea, otra cosa sobre este tema, lo que te voy a preguntar era también cómo ellos te escogen, en que, o sea, tú tocas y ellos, por lo menos, tú tenías tu sponsor que te pagaba tu conservatorio, todo tu mensualidad. ¿Ellos te escogieron porque les gustaba como tocaba, porque veían, o sea? Claro, lo primero que yo hice al llegar aquí, yo fui a un curso de verano, donde me encontré con el maestro y ahí mismo, esas semanas, me encontré con mi futuro sponsor, que no lo sabía que iba a ser. Obviamente, ahí yo toqué recitales en ese curso, en ese que, obviamente, allá me escuchó, me vio y, pues, también es una cuestión de, no sé, de energía, de disposición, de que la persona quiere, que te mira, que tienes ganas de estudiar, que quieres salir adelante, que quieres ser profesional, pues, eso es muy importante. Yo siempre digo que uno tiene que, si necesitas ayuda, pídela, pídela, porque en algún, o sea, y no te quedes con que si primero te dijo que no, pues no te quedes ahí, sigue moviéndote, porque incluso antes de venir a Bruselas, yo tampoco tenía dinero para viajar, para llegar, para medio instalarme y, pues, fui tocando puertas con puertas con puertas y puertas con puertas hasta que conseguí una institución que me dio, toma, tanto para yo poder llegar y establecerme, por lo menos estar tranquilo como dos o tres meses mientras buscaba qué hacer, ¿no? Sí, es que me acuerdo que tú también habías quedado en París, ¿era? Un año anterior, sí, un año anterior de antes de venirme a Bélgica, yo había, exacto, había audicionado y estaba, iba a venir a un conservatorio en París, pero no me pude ir porque él no tenía dinero, no tenía sponsor, no tenía nada. Me acuerdo que el día que salía tu vuelo y tú todo triste, estábamos en la casa de él, el triste, porque ese día ya él tenía el pasaje y todo, pero claro, si no tienes cómo mantenerte en el país, tenía la visa y todo. Tenía visa, tenía todo el cupo, pues, pero él no tenía cómo mantenerse en el país, y no tenía sponsor o trabajo, qué sé yo. Entonces, eso me recuerda que también conozco muchos músicos que, o personas en el área general que quieren venir a estudiar a Europa y dicen, no importa, yo me voy y allá veo qué hago. Sí, es importante como tener por lo menos algo un poco organizado. Obviamente, cuando uno llega, pues, ahí se van moviendo las cosas y literal, pues, uno va viendo cómo hace una vez que llegas, pero es importante también tener una idea y tener algo de dinero para llegar siempre, para llegar algo, algo. Sí, para mantenerte unos meses. Sí, por lo menos uno, dos, tres meses, que tú sepas que, bueno, tengo este dinero y ahí veo, bueno, si me toca trabajar, si tengo que buscar sponsors, si tengo que hacer más conciertos para recordar más dinero, etcétera, etcétera. Sí, ok, muy interesante todo esto. Vamos a ver otro punto. El nivel musical para quedar en una orquesta, la realidad, yo quiero saber, pero la realidad. Claro. Porque, al fin y al cabo, como músicos es lo que queremos. Un cupo en la orquesta, por lo menos yo, a pesar de que era violista, yo estaba abierta a ser el manager artístico de una orquesta, trabajar en la oficina de una orquesta. Yo no solo quería ser violista, pero el músico que dice, yo quiero ser músico de orquesta o solista. ¿Cuál es la realidad desde tu punto de vista? Él toca en una orquesta profesional actualmente, él viene a tocar en orquestas profesionales en Venezuela, viajar por todo el mundo con, o sea, gira, de hecho, dentro de Europa con gente muy famosa dentro del mundo musical en Europa. No sé si podemos nombrar a alguien. Academia de Osawa, por ejemplo. Ajá, la Academia de Osawa con Sasha también, una violinista muy famosa en Europa. Ha viajado todo, tocando con gente, entonces, tú tienes una perspectiva. La realidad, o sea, no es imposible, para nada imposible. La realidad del nivel en Europa de los estudiantes es bastante bajo el nivel. Honestamente, cuando yo llegué, yo me imaginaba, sí, de los estudiantes, ¿no? Ya voy para lo de la orquesta. Cuando yo llegué al conservatorio, me chocó eso un poco, porque uno siempre se imagina que, pues, en Europa hay más nivel, porque hay mejores escuelas, mejores maestros. Y cuando llega la realidad, sí, la realidad es que el nivel no es así como uno se lo imagina, sino que es muy básico, muy normal. Por supuesto que hay uno que otro que sí sobresale. En cuestión de la orquesta, para ganar un puesto en una orquesta, primero, bueno, tienes que estudiar muchísimo, tienes que estar muy bien preparado, que hay que hacer tanto preparación como física, como mental, como musical, todo eso hay que estudiarlo, prepararse hasta para los nervios, prepararse para muchísimas cosas. No es imposible, pero fácil tampoco es. Hay que intentarlo, hay que intentarlo, hay que intentarlo, hasta que está. Y lo que sí es que para cuestiones de audición, pues, hay que, suena, sonará un poco chimbo, no sé, un poco triste, pero hay que ser casi que un robot, ser casi que nada de musical, tocar todo perfecto, limpio, en tempo, afinado y ya, así. Ok. Básicamente, lo sé por experiencia de amigos que tienen puestos aquí en Europa y ese es como la guía, ¿no? Toca perfecto, afinado, en tempo y ya, con lo que está escrito. No hagas nada, no te pongas a inventar ni nada, nada. Hay algo que me llama mucho la atención en el área musical, porque hay gente calentosa que conocemos que en Venezuela eran los número uno y han venido a ciertos países en Europa y no han logrado nada a nivel musical de estabilidad, estamos hablando, y llegan y se van a otro país y allá lo logran. Tenemos muchísimos amigos que uno dice, wow, o sea, de verdad es que este país, por lo menos Austria, es un país bastante difícil a nivel musical. Yo creo que es algo muy importante también a nivel musical para los que quieren venir es que estén abiertos a opciones y que si ustedes ven que a lo mejor en este país, lo que sea, no está fluyendo la cosa, muévanse, porque hay gente, eso lo decía, por ejemplo. No hay que quedarse como estancado. Claro, aquí es muy difícil para entrar, o sea, dos orquestas a la ópera y bien la philharmonia. No, hombre, es muy, muy difícil. No es imposible, pero tendrías que pasar muchísimo tiempo aquí, invertir tiempo aquí, gasto, dinero, etc. Ganar concursos, estar con los profesores, dominar el idioma. El idioma, exacto. Entonces, pues, si uno ve que en un país se te está trancando, hay muchas opciones, muévete, muévete. Y si de repente vienes aquí, estudias aquí, te gradúas aquí, tienes un título de la Comunidad Europea y te quieres devolver a Latinoamérica, a Centroamérica, a Norteamérica, también muévete porque de repente allá hay opciones para ti. No tienes que ser, no te cierres tú mismo el círculo a que tienes que quedarte aquí en Viena o en Europa. ¿Me entiendes? Sí, o sea, pero bueno, una, yo he pensado mucho sobre el tema, por lo que he visto de compañeros, un país que veo que hay muchísimas oportunidades en Alemania, o sea, yo veo como allá la gente, si eres muy bueno, puedes audicionar, 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 y alguna de esas puede que la pegues. A diferencia de acá, que yo veo que en Austria la gente audiciona, audiciona y nunca logra un puesto, incluso gente austríaca que tengo amistades, le contaba a Luis, tengo amistades que son hijos de gente de la Viena, Vilarmoní, que vienen de generaciones, tienen nivel, pero como hay uno o dos puestos, entonces audiciona y es mucho más difícil. Entonces, claro, si aquí en Austria hay dos orquestas que son las que sí de verdad dan estabilidad laboral, pero en Alemania hay 100, entonces la respuesta está ahí, me empieza a buscar en Alemania, en Bélgica, en no sé, en otro país, porque yo creo que... No, pues y prepararse muy bien para una audición, preparar, agarrar, no sé, 3, 4, 5, incluso 6 meses para una audición y prepararte, como les digo, tanto físicamente, tanto musicalmente, tanto mentalmente, es muy importante. Sí. Toda la preparación es... No es nada más agarrar la partitura y tocar. Claro. Hay que pensar en muchos aspectos. Muchos aspectos, sí, y una vez está preparado y llega la audición, y por los nervios, o el instrumento, no sé, algo de más al instrumento. Sí, claro, pasan muchas cosas y además tampoco no se pueden deprimir ni darse látigo por no quedar en una audición, por no pasarte ronda en una audición, porque son tantas las cosas que pueden pasar en una audición, en un minuto que te escuchan, o sea, te preparas 6 meses, pero te pueden pasar tantas cosas en ese minuto, sabes que eso no puede definir cómo toques o quién eres musicalmente todo lo que has hecho toda tu carrera. Sí, yo me acuerdo en Venezuela, yo una vez audicioné en una orquesta y yo entré digna a esa audición y me acuerdo que empecé tocando Don Juan, ¿es que se llamaba? Sí, ya ni me acuerdo de las partituras, Don Juan. Don Juan de Strauss. Y en como los dos primeros compases empecé bien y de repente me entró un nervio. Me habían dicho siempre que me tomaron una pastilla y yo me confié, no, ¿para qué? Mire, y empecé a temblar que no podía contener el... Claro. Y después, en otra audición, me tomé una pastilla que calma los nervios y que leo. Claro. Entonces, son cosas que hay que como practicar, tomar en cuenta, agarrar recomendaciones y ver, porque si no, puedes dañar tu futuro por un momentico. Sí, total. Como tú dices, es un minuto casi que tiene una audición. Sí, sí. Toda tu vida en un minuto se va a resumir. Sí, básicamente. Bueno, otro punto. La estabilidad laboral. ¿Cómo ves tú la estabilidad laboral? O sea, ya no hablando solo de Europa, tú decías como que busques en otros países y eso. La estabilidad laboral de un músico a nivel mundial en sí. ¿Qué tú piensas al respecto? O sea, ¿un músico puede vivir de lo que gana en una orquesta? O sea, ¿cuántas? Claro, claro. Obviamente, están distintos tipos de orquestas. Que sí, tipo A, tipo B, aquí en Europa, ¿no? Tipo A, tipo B, creo que hasta tipo C, me parece. Por supuesto que si entras a la Viena Filharmonica, obviamente que puedes recontravivir tú y toda tu generación con todo lo que te paga en el... Obviamente, están en otros países en, qué sé yo, en Latinoamérica. Igual, la carrera de artista, de músico, de orquesta está bien pagada en cualquier país. Pues no vas a ganar un sueldo mínimo, sino que vas a ganar dos, tres sueldos mínimos. O sea, vas a estar por encima del promedio siempre. A mí me parece que, o sea, uno sí puede vivir de la música si eres un músico de orquesta. De orquesta profesional, que tenga un trabajo estable. Exacto, un trabajo estable, que sea una orquesta de ópera, una orquesta filharmonica o lo que sea. Sí, se puede vivir. Si eres solista, también puedes vivir. La cuestión es conectarte o ganar un puesto, por supuesto, en la orquesta que tú quieras, ¿no? Sí. Por lo menos, hay orquestas en los países, o bueno, sí, que trabajan de proyectos. Ajá. Entonces, por lo menos yo tocaba en la Junge Philharmonie de Viena, en la Junes, hay muchas orquestas acá que son de proyectos. Entonces, claro, la gente ve desde Latinoamérica una foto de Jessely con la Junge Philharmonie y dice, wow, ahí está ganando. Lo que no saben muchas personas es que hay orquestas que son de proyectos. O sea, dicen, esta semana vamos a tocar Mahler y necesitamos una plantilla de 60 músicos. Y tienen ya su lista de músicos, en la cual estoy incluida yo, y me llaman cada vez que tengan proyectos. Pero ese proyecto fue este mes, te pagaron 100 euros por ese proyecto y ya hasta cuando vuelven a tener un proyecto, te vuelven a llamar. Y si te vuelven a llamar, porque si es una plantilla más chiquita, puede que llamen a solo a ciertos músicos. Justamente con eso me hiciste recordar que cuando yo estaba estudiando en Bruselas, yo tocaba en la Brussels Philharmonic Orchestra. Era una fake. O sea, era una orquesta, así como dice ella, de proyectos. Nada más que esta sí tenía como proyectos, digamos, cada 15 días había un concierto, ¿no? Entonces, eso también es una manera de ganar dinero. Por supuesto, tocando en alguna orquesta así de proyectos. Pero eso no te va, eso no trasciende en el tiempo que tú no vas a vivir con eso toda la vida. No tengo una estabilidad. Pero de estudiante, por supuesto que eso es una opción. Y tocar en bodas, tocar en misas, tocar en cuartetos, tocar en una orquesta que armó este, el otro. Si te vas a pagar, eso es lo que no llama tigres. Pues tú te mantienes y eso, vas dando. Pero claro, tienes que saber que el día que no te llamen, no vas a tener la misma entrada de dinero fijo. Claro. Por eso lo más importante es como buscarse infracciones dentro de orquestas estables, ¿no? Total, total. Sí. Bueno, chicos, espero que esta información les haya ayudado bastante. Quisiera como que tú les des alguna sugerencia a la gente que nos ve que quiere venir a Europa a estudiar. ¿Tú qué les recomendarías a todos ellos? A ver, no sé, de acuerdo a tu experiencia. Tienes bastante experiencia, Marce. Bueno, pues simplemente nada, echarle ganas con muchas ganas. Siempre claro del objetivo que tienen, que tienen de la meta. Si quiero ser graduado de tal conservatorio, escríbelo y muévete por eso. Y busca todo lo que necesites para lograr eso. Háblalo, pide ayuda, conéctate con gente que te aporte, busca un buen maestro. Y ser feliz y disfrutar, no sé. Sí, del estudio, de todo, de la etapa. Sí, y claro, y vivir como ahora está muy de modelo, disfrutar el proceso. Sí. Sí, porque nosotros no sabíamos esa palabra como que no existía cuando nosotros dijimos. Sí, pero sí, hay que disfrutar el proceso, todo el día a día y todo lo que va pasando. Así está en un día mal, un día al otro día va a estar mejor. Claro, así es. Yo también pienso lo mismo y bueno, eso, buscar donde quieres estudiar, contactar, empezar a tocar puerta, tocar puerta. Yo sé, así es, toca puerta, tocar puerta y cuando tú menos... Y siempre donde vayas llegando, dejar buena imagen, que vean que eres un chico dedicado, estudioso, porque eso te va a recomendar en el futuro a otro, a otro, a otro. Y cuando te des cuenta, eso te puede abrir la puerta donde siempre has esperado. Claro. Así que bueno, espero que este video pueda orientarles un poco mejor en sus sueños, venir a estudiar a Europa. Los que están acá y buscando nuevas opciones, este video les ayude en algo. Les voy a dejar las redes sociales Luis Enrique por acá para que lo vayan a seguir. Y vayan y vean todo lo que este chico ha logrado en este tiempo. Muy talentoso, siempre, lo contigo de chiquita, así que bueno, siempre lo admiraba a nivel musical, porque de verdad que es un gran músico. Y bueno, tenía mucho que decirnos, le dije, no te vas de aquí hasta grabar este video. Bueno chicos, gracias Luis por compartir tu experiencia con nosotros. Gracias. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.